Hola, buenas, soy Ricardo Plaza y soy DevOps Engineer en Fintonic y vamos a aprender cómo ejecutar tareas, cómo hacer llamadas y recibir llamadas a través de una API que hagamos en Node.js y Express. Lo que vamos a seguir, el flujo que seguimos básicamente para que esto se produzca es básicamente llamar desde nuestro panel de Dialogflow llamando a través del módulo de Axios, llamamos a nuestra aplicación de Node.js con una petición que hacemos pasándole parámetros o pasándole cualquier tipo de información que requiera. Recibimos esa llamada a nuestro servidor en Express y directamente enviamos, procesamos y enviamos la respuesta de vuelta a nuestro Dialogflow para que luego después Dialogflow sea capaz de transformarla en una respuesta que sea capaz de entender Google Assistant para así poderlo mandar como una respuesta de voz o como un carrusel o como una tarjeta que se envía una a la aplicación de Google o similares. Si estás interesado en lo que te estoy comentando, tienes curiosidad por lo que acabo de explicar, tienes a mi izquierda el curso de Open Webinar sobre ello.